Que viva el perreo de la GZ homey, dice, haz a la mano si tú chichas, grítalo fuerte si tú chichas, haz a la mano si tú chichas, grítalo fuerte si tú chichas. Un fuerte bicho como nasquia A ver que me sale aquí com las bellaqueras. Pe-pe-pe-pe-pe. Alza la mano si tu chicha. Bellas. Grítalo fuerte si tu chicha. Bellas. Alza la mano si tu chicha Bellas. Grítalo fuerte si tu chicha. Bellas. Una parte bico como un hacia. eh! Par de bico, par de bico, Fuerte bicho, fuerte bicho, fuerte bicho, fuerte bicho como nascía, fuerte bicho, 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 fuerte bicho Pa' tabajo, tran, tran, do huncheta Pa' tabajo, tran, 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 do huncheta Que viva el perreo You are now listening to an exclusive mix by DJ Cobra El nuevo líder El nuevo líder